Buenos días a todos. Desde esta base Miguel de Cervantes y como General Jefe del Contingente Español que bajo mando de Naciones Unidas despliega actualmente en el sur del Líbano quiero mandarles un mensaje de tranquilidad porque estamos bien y estamos desarrollando nuestros cometidos priorizando siempre la seguridad de todos y cada uno de nuestros soldados. Esa es mi responsabilidad y por tanto en estas circunstancias es mi mayor preocupación porque hoy aquí nos necesitan más que nunca y por eso nos hemos preparado y por tanto sabemos cómo hacerlo. Estamos bien, con la moral muy alta y contentos porque la alegría junto con la empatía son las dos características típicas del soldado español y que en estas circunstancias lo convierten en el mejor soldado del mundo. Estamos orgullosos de representar a España porque España es un socio fiable en todas las organizaciones a las que pertenecen y también estamos muy orgullosos de nuestros familiares porque ellos son nuestra verdadera retaguardia y a ellos quiero dirigirme en estos momentos en nombre de sus hijos, de sus parejas o de sus padres para reiterarles que estamos bien y que la seguridad es el marco donde vamos a desarrollar siempre nuestros cometidos y que nos veremos pronto, muy pronto, todos juntos de nuevo en España. Pero hasta entonces quiero mandarle un cariñoso saludo desde esta base, Miguel de Cervantes, un trozo de España en el sur del Líbano.